Toco más compacto Ay, si es lo que más me gusta Biselado y también el cristal de acá arriba es biselado Ergonómico, mire Hola corazones, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita Y hoy estamos por aquí una vez más haciéndoles actualización de esta tienda que lleva por nombre Solería Bechán Para empezar les vamos a recordar que toda esta es la calle República de Honduras Ellos están exactamente en la esquina Y del lado opuesto vamos a salir a Garibaldi, ¿verdad? Como a dos callecitas ya van a poder encontrar Garibaldi Y si se van, si lo vemos de esta forma, si se van a mano derecha van a poder salir a Metro Lagunilla Es muy fácil llegar, también está aquí el mercado Lagunilla varios que son puros muebles Y nosotros pues ya anteriormente les hemos hecho video de esta tienda Que en esta ocasión nos volvió a invitar para venir a mostrarles ahora muchos otros productos que tienen Ya como novedad, muy buena calidad, tiene muy buenos precios Y nos va a atender la señorita Un cerrado Hola, mucho gusto ¿Qué tenemos en esta ocasión? Tenemos estos raperos Que están sensacionales Por ejemplo, este nogal y ese chocolate está en uno, mide 1.20 Está en 4.500 pesos Miren como abren Tiene aquí entre paños Ahí está Esto es para guardar cobijas Y cajones Estos vienen en tres piezas O sea, si viven en un departamento Es un poco complicado Sobre todo si están altos para estarlos subiendo Es una sola pieza este Ese, este y ese Por ejemplo, ustedes son fabricantes Así es Ajá Tienen la posibilidad de poderlo hacer de otro tipo de color Si es que lo quieren Otro color O si quieren todo El tubo corrido Sino entre paños O todo entre paños Como ustedes gusten Se puede hacer Obviamente a veces cambia el precio Depende de las necesidades que Los cambios que puede haber Ajá Este mide 1.20 O tengo este que mide 1.60 Este está en 8.000 Igualmente son tres piezas Ahí están Abajo sus cajoneras Rodajas para que lo puedan mover fácilmente También O hay gente que no le gustan las rodajas Y las podemos omitir O tengo este de 60 centímetros O sea, 3.500 Un poco más compacto Pero también muy funcional Miren abajo todas las cajoneras que tienen Y son más anchas Tres cajones Dos puertas Y arriba también Dos puertas pequeñas Tienen muchísimos muebles Súper bonitos Como este tipo de salas ¿Verdad? Sí Esta sala está En 9.500 ¿Ya contiene sus Cojines? Tiene 17 cojines El color puede cambiar El color que lo se agrada Y también la textura Esta tela es terciopelo Pero puede ser lino Velvet O tactopil también Ya saben que También Todo lo que hay aquí Ellos son fabricantes Así que les pueden dar La opción de modificar De hacerlo en tela diferente No sé Como sean sus gustos Nada más es que Se pongan en contacto con ellos Les vamos a dejar El número telefónico Para que puedan hacerlo Este por ejemplo Esta sala está en 14.500 Está preciosa Las tres piezas Las tres piezas Y la pueden hacer En otro color Así es Y textura también Por ejemplo Este es otra vez Similar a la primera Sí Solo que está Hay nueve cojines Es un poco diferente Este está en 9.500 9.500 Sus cojines Se ven fenomenales Nueve cojines Y pueden cambiar Tanto el color De la sala Como los cojines Estampados Puede ser que no sean Estampados Que sean lisos Ya depende de su gusto Por acá Sí, esa es la misma De la azul En otro color En otro color De la de mi cliente Muchos, muchos muebles Súper bonitos Modelos Pues así Muy en vanguardia Todo en tendencia Este es un sofá cama Precioso ¿Qué precio? Está en 4.500 De tela estampada Se hace cama matrimonial Y ya saben En colores también Diferentes ¿Vamos a pasar? Sí Adelante Bienvenidos Está Bueno, arriba van a encontrar Finalmente su logo Para que lo identifiquen Así es como es el local Está súper bonito Les digo que nosotros Ya habíamos venido Con anterioridad Y ahorita pues Una vez más Estamos aquí Para mostrarles a ustedes Lo nuevo que tienen Y siguen teniendo Esta belleza Miren nada más Está preciosa Esta recámara ¿Cómo la venden? Vendemos la cama Que incluye La cabecera Los grandeles Y la base de cama Esta ahorita Tiene un precio De 17.500 Además de que Es baúl Mira Ajá Esta la verdad Es muy funcional Para guardar Cosas Cosas de cama Está preciosa Ahí está Y lo pueden cambiar De color Así es Aquí están Aquí están Todas las decoraciones Ya les hicimos Un video De la tienda De decoración Y así es como Ustedes pueden También Comprar sus decoraciones Y poner Pues en sus muebles Miren Que bonitos quedan Muchos colores También Aquí está El arbolito Que yo les decía También en ese video Que este ve precioso Miren como luce Aquí en este color ¿Qué precio tiene? 3.500 El arbolito Es artesanal Las flores de durazno Que incluye su luz Y trae su base Me voy a acercar La base de cerámica Miren Realmente está precioso Y algunas piezas También más pequeñas ¿Verdad? Ajá Están 550 Ahí está Todo lo que hay De decoración Se vende Ajá Todo Todo lo que ven aquí Está a la venta También todos los muebles Miren Por ejemplo En ese video Que les hicimos También vienen Todos estos muebles Ya con detalle Pero aquí Pues ya lo ven Ustedes también Con la recámara Ya ven Cómo se ve de bonito Cómo lucen Pero están En ese video Así que vayan También a buscarlo Aquí están Más decoraciones También Y más muebles De este estilo Por ejemplo Esta cajonera ¿Qué precio? Esos están 18 mil pesos Con el cristal Tipo Swarovski En rosa Miren Ahí está Súper suavecito ¿Y el espejo? El espejo Tiene un costo De 13 mil 500 También con cristal Tipo Swarovski Rosa Pero puede cambiar A plata O negra Incluye Sus focos Y mucha decoración También de este lado Miren Qué bonita Que era Todo Todo Está a la venta Y por ejemplo Este tipo de ositos Los ponemos Los ponemos Están Vamos a ver Los mil pesos El material Es como Tipo tacto Piel Y sus brillos Divinos Vamos a seguir pasando Vamos a ver Qué más Encontramos Muchas recámaras También así Un poquito Más formales Súper elegantes Miren qué bonitas Estas ya ahora sí con Cristal, ¿verdad? Sí, la cabecera es 15, ¿sabes? Con cristal de Koswarovsky ¿En qué precio está? Solo la cabecera está de 25 mil pesos Miren qué bonito El tapiz puede cambiar el color Ahí están los espejos, miren Que les digo que se los Presenté en el video anterior Aquí está cómo se venden bonitos Los cojines también O cuadros así Sí, ese cuadro son 3 mil 500 Es el árbol de la vida Precioso Vamos a seguir caminando La mueblería está muy grande ¿Recuerdan que están ubicados? En República de Andorra Número 34, Colonia Centro Alcantia Portemo Muy cerca del mercado de la Bollingeria Valles Y miren esta belleza Miren qué bonito Están 14 mil pesos 13,999 Está precioso Pero está gigante Yo creo que de alto Sí mide unos 50 Y se puede poner vertical Horizontal o horizontal Como ustedes Como ustedes Lo deseen Recámaras así Muy bonitas Miren Ay, esas Esas lámparas Qué precio Están divinas Están en 3 mil pesos el par Ay, están preciosas Miren Que son como de qué material Eso es metal Y la pantalla Pues es en tela Bueno, la cabecera Cabecera Buros Y tocador Que es este Está en 27,999 Viene completa esta Esta solo se trabaja en ese color Es muy clásica Sí Está divina Súper elegante El tono El acabado Miren Qué bonito Las texturas No sé Súper suave Y miren Acá están los Los buros La cabecera Tiene luz Ahora nos gusta mucho Que tenga luz Por acá una más sencilla Qué precio Esa consta De la cabecera Los dos buros Esta como cajonerita Y el espejo Que trae Creo que también Su cajón allá abajo No alcanza Sí Están 17,500 Una gris También muy bonita Cabecera Igual dos buros Esta cajonerita Ese espejo Que es giratorio Y el pie de cama Que es un baúl Y zapatera Qué precio Esta está en 19,500 Miren aquí está el espejo También Con un diseño Muy Ergonómico Miren Hoy Aquí también puedes poner Perfumes Desodorantes Muy novedoso Es para ahorrar espacios También Muy muy bonito Y muchos otros detalles Así Este tocador Julito Está en 4,499 Pequeñitito También Por si Viven en un departamento O este tipo De espejos ¿Verdad? Este va con la recama Este viene así Completo Entonces Son el espejo La cajonera El par de buros El pie de cama Y la cabecera Esa está en 17,500 También Igual el espejo Es piratón Sí Está precioso Y esta es la cabecera Miren Ah Estos sí vienen de fábrica Entonces Ya vienen el paquete así Ajá Del mismo color Del mismo tono La combinación Y todo Tocadores también así Individuales Completamente Para ahorrar espacios Este está en 2,999 Con los cajoncitos Trae su apagador Y para que conecten su plancha Y las sillitas También 500 Peluchito Vamos a seguir Por ejemplo Este tipo de Tronos Tronos Gigante Qué bárbaro Para una princesa Sí Para alguien que se sienta reina Este está Tiene 10,999 En sillón Se puede tapizar En otro color Está precioso Y el trono También en otro color Y hay más colores Sí Pueden elegir el color Que quieran Ahí están Vamos a seguir caminando Y ahora vamos a pasar También los comedores Miren También fenomenales En los comedores ¿Cuáles pueden ser Los cambios? Los cambios Pueden ser las sillas El modelo de silla O la silla que le agrade En el color que gusten La tela que les agrade También Cuadrados Así Miren Súper bonitos La mayoría de los modelos Se pueden hacer De 4, 6 y 8 sillas La mayoría Hay excepciones Miren este Todo lleno de Piedra Y con luz 3, 6 Este es de 8 sillas Está Gigante Este está en 25,999 La mesa puede ser Gris, chocolate Y blanca Las sillas pueden cambiar El color que no se crean La luz puede estar así Como el estrobo O pueden dejarla Fija en un solo color Chimeneas también Estoy viendo Ahorita se las presento Este también Miren como viene El biselado Este la base Es de cristal Biselado Y también el cristal De acá arriba Es biselado Y templado Esta es una pieza De importación Está preciosa La silla Miren Es de hacer Inoxidable ¿Y en qué precio? Aquí está Aquí están sus precios Esto también Muy elegante Miren como viene La textura Esta silla Está súper bonita La verdad También Podemos vender Las sillas sueltas Por ejemplo Este modelo Está en 2500 Para quien tiene Su mesa Que le gusta mucho Nada más las sillas Se han desgastado Podemos vender De toda la silla En 2500 pesos Y pueden cambiar El color del tapiz Y el color de la madera Sí Porque puede ser Que la mesa Pues dure por muchos años Pero la silla Sí tiene un mayor desgaste Y las pueden cambiar Sí Me gusta la idea Por ejemplo Esta es la misma silla Pero en otro colo Así cambia el modelo Y 2500 Esta silla sola Fenomenal Y ahora con un comedor En madera Miren aquí Sí Esta es Chapa de parota Está en 16,999 Pero qué tal este Miren cómo viene este Qué material es Este es mármol Es un portal Está precioso Muy, muy bonito Luego de este lado Tenemos masalas Modulares Esto está en 24,999 Y recuerden Que pueden cambiar El color Y la textura también Como terciopelo Satinado No sé cómo lo veo Está súper bonito Tiene muchas telas Decoraciones Por ejemplo Esta Del arbolito Esta está en 2500 Y No, pero eso ya es Decoración, ¿verdad? Sí El cuadro El cuadro Está en 4500 De cristal No, dime Las decoraciones En cristal Esos recirculitos Y el fondo También es de cristal El marco Es de madera Y muchas otras Decoraciones Muy novedosas También las pueden Encontrar por acá Comedores Así de este estilo Miren qué bonito Se ve Y está liso Ese es cristal Craquelado En realidad Son tres cristales El de en medio Es el que está quebrado Sí está quebrado Pero está cubierto Por otros dos Como un tipo Sandwich Y se llama Craquelado Está precioso Las sillas también Muy bonitas Estoy con menos De 49 mil pesos Pero es de ocho sillas De ocho sillas Y las sillas Pueden cambiar también El modelo Bastante amplias Las sillas Esa base Es piedra de onyx El onyx Es como el mármol Solo que es traslúcido Entonces Le podemos poner luz Como vemos Es piedra Entonces no todas Salen iguales A veces salen Unas todas blancas Unas más amarillas Pero están divinas Salas también Chimeneas ¿Qué precio la chimenea? La chimenea es De ocho mil quinientos Y más modelitos Incluye leño Lo que está prendido Ahorita Es un foco Que simula Tener el fuego En realidad Solo es una decoración Pero también Tiene calefacción Que es una resistencia En la parte de abajo Que calienta poco a poco Esa está apagada ahorita O sea Sí es funcional Las hojas Pero ahora más grande Está precioso Miren Sí, eso está Tres mil quinientos Miren qué bonito ¿Y hay más colores O solo así? Hay más colores Bueno, cambio las pantallas Nada más Esas naranjitas Pueden ser blancas Huesos Rosas Están divinos Estas ahora están Diecisiete mil pesos Miren la textura Recuerden que estas Sí las pueden hacer En diferentes colores Y son estas tres piezas Qué barbaridad Esta mesa de centro Es piedra de Onyx También Esa está en siete mil quinientos Preciosa Y de muy buen tamaño Luego El centro de entretenimiento Esto ¿Qué precio? Está en ocho mil cuatrocientos Noventa y nueve ¿Es solo lo oscuro? Lo oscuro Ajá Porque ahí arriba Es otra pieza Es ya nada más Como decoración No, también es un centro De entretenimiento Sí Pero la pura parte de abajo Para poner la pantalla Encien Arriba Esa la tenemos de la puerta Está en tres mil novecientos Noventa y nueve Y decoraciones De este estilo también Sí ¿Qué precio? Esos son de cristal Esa es la pita No me acuerdo el precio Pero ahí lo tiene Ah, miren Ahorita se los Muestro dice Que estén nueve mil pesos Las tres piezas Los espejos Que les presenté En el video anterior Les digo Miren cómo se ven De bonitos Ay, pues todo Para que pongan Su casa Fenomenal También por acá Van a tener Este tipo de pieza Que ya una vez También les presenté Les gustó bastante Ahora se las vamos A presentar En otro color Se ve divino ¿De qué consta? En otro color Y aparte Esto trae cama matrimonial En la parte de abajo Y en la parte de arriba En la parte de arriba Ah, ya puede ser Como para papá y mamá Y arriba el niño Exacto Para espacios pequeños Ok Esta está en trece mil quinientos pesos Así con matrimonial E individual arriba Recuerden que en las escaleras Llevan sus puertitos Para guardar cosas Ay, es lo que más me gusta Miren Tiene muchos espacios Tiene muchos espacios Que va a funcionar Cajón de este lado Entre paños ahí Sí Sí Y del otro lado Tenemos un roperito Que puede ir para Viendo hacia adentro O hacia afuera Depende de su necesidad Miren Ay, no Tienen de todo aquí En una sola pieza Es un escritorio Para su teclado Y los cajoncitos también Esta pieza así ¿En qué precio me dicen? Trece mil quinientos Y puede cambiar el color Puede ser gris Azul Roja El color que les agrada Ya saben Ustedes pueden venir Y mandarla a hacer con ellos Obviamente Y nada más Es un lapso de unos días A lo mejor ¿Cuánto tiempo será? Una semana Dos O puede ser también Que quieran las dos individuales Y tienen dos pequeños Puede cambiar a individual ¿En qué costo quedarían Individuos? En once mil quinientos Ya si tienen dos hijos Nada más que los quieran Ustedes poner ahí Uno arriba y uno abajo Obviamente se reduce El espacio Les cambia también El precio Pero la idea Es que ustedes Si quieren una pieza así Les pueden ofrecer Estas opciones Está fenomenal Como tan bien Esta belleza Que no me quiero ir Sin presentárselas Miren Para todas ustedes Amantes de Hello Kitty Miren qué bonita Está esta Mira la cámara De princesa Ahí está Súper detallada Cabecera Piesera Y la base Y también puede cambiar De color Así es El tapiz Todo lo que lleve El tapiz puede cambiar Bueno También hay cosas En madera Que puede cambiar El color Sí Por ejemplo Los roperos Que les mostramos Al principio También cambian De color ¿Me repiten el precio? 3.500 3.500 Solamente la cabecera La base Y la piecera La cabecera La base Y la piecera Que es esta Y esta parte Ahí está Ya después Ustedes le pueden Comprar sus buros Detallarla De forma que Que ustedes necesiten No sé Muchos Muchos artículos Aquí tienen la opción Cuando vengan A visitar la tienda Van a poder encontrar Muchísimos Otros productos Porque nosotros Pues no terminaríamos De presentarles Todo lo que tienen Y que les va llegando Nuevamente Es mucho De lo que les vamos A presentar Recuerden Que ellos llevan Por nombre Mueblería de Shanti ¿Y se encuentran Ubicados? En República De Muebles En el 34 En el centro En el centro En el centro En el centro Tienen muchísimos Detalles Súper bonitos Novedosos ¿Y ustedes Hacen envíos? Sí Necesitamos saber Depende de la distancia El envío Se cotiza Depende también De qué productos Llevas Y a qué pisos Van a entregar Tus productos ¿Cuáles son Sus horarios De atención? De 10 y media De lunes a sábado A 7 pm Y domingo A las 6 pm ¿Y sus formas de pago? Puede ser en tarjeta Transferencia Efectivo Y esos son Nuestros métodos de pago Estamos aquí En Mueblería de Shanti Van a tener muchas tendencias En su hogar Si vienen a comprar Nuestros productos Además de muy buena calidad Y servicio ¿Nos atendieron Las señoritas? Montserrat Y azul Un gusto A quien agradecemos Por su apoyo Para presentarles a ustedes Todo lo que tienen en existencia Visítenlos Los van a estar esperando Para ofrecerles el servicio Que ustedes se merecen Y yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse